Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Come Bien. Soy David Marqués y hoy les vamos a preparar unas patatitas soufflé rellenas de yema de huevo, aromatizaremos un poquito con sal y pimienta, con un poquito de trufa y un merengue de pimentón. Vamos a utilizar huevos, pimentón ahumado, unos ajos, patata agria de la variedad agria, mucho mejor, cebollino, pimienta negra, un poco de aceite de oliva virgen extra intenso, una trucida de sarrión espectacular, sal y unas escamitas de sal. Vamos allá. Para ello vamos a necesitar las patatas que las tenemos que tornear. Vamos a hacer una base para no clavarnos el cuchillo. Cortamos por aquí. Tenemos que cortarlas tal que hagamos unas láminas de patata de unos 2,5-3 milímetros de grosor. Es decir, sería como una patatita con una chip, pero bastante más gruesa. Vamos a hacer unas cuantas. Ahora las tenemos que secar entre dos papeles de celulosa. Ponemos aquí. Y lo que tenemos que hacer es eliminar el exceso de almidón de la patata. Ponemos aquí. Eso es. Eso es. Cerramos. Y que sequen perfectamente. Bueno, pues ya las tenemos bien sequitas. Y ahora las vamos a poner en el aceite. Las vamos a poner primero en una sartén, en un aceite que no esté demasiado caliente. Vamos a poner un poquito de ajo para aromatizar este aceite, que le dé un ligero matiz a nuestra patata. Ahora las colocamos. Y esto tenemos que estar todo el rato dándole movimiento. Porque con el movimiento lo que vamos a conseguir es aglutinar las moléculas de agua y luego al pasarlas a la sartén con el aceite muy caliente, conseguiremos vapor de agua. Ese vapor expulsarlo y nos hará que se hinche nuestra patata. Me quedo ahora un poquito aquí dándole al confitado y enseguida regresamos. Bueno, pues a la que tenemos ya unos ocho minutitos las patatas, las pasamos a la sartén caliente y comienzan a suflar. Veis, las tenemos por aquí. Fijaros como hemos conseguido que se les cree una tripita a nuestras patatas. Veis, esa tripita. Venga. Continuamos. El siguiente paso que vamos a hacer es pasteurizar los huevos. ¿Por qué los queremos pasteurizar? Pues simplemente para evitar posibles intoxicaciones por salmonella. Es muy fácil y muy sencillo que ustedes lo pueden hacer en casa. Simplemente metemos los huevos en agua y ponemos un termómetro. Eso sí, tenemos que comprar un termómetro, pero bueno, nos cuesta unos 10-12 euritos. Y tenemos que alcanzar que este agua esté entre 60 y 64 grados durante 4 minutos. ¿Por qué 64 grados? A partir de 64 grados lo que sucede es que se nos coagula la proteína del huevo y entonces ya no la tendremos líquida. Pues nada, tenemos esto, 4 minutitos y enseguida regresamos. Bueno, pues ya hemos sacado, hemos tenido nuestros huevos los 4 minutitos, aquí entre 60 y 64, tal como hemos dicho. Ahora los hemos enfriado rápidamente con agua con hielo y una vez los tenemos ya fríos, simplemente cascamos y tenemos que separar lo que son las claras de las yemas, ¿de acuerdo? Muy importante, siempre cascamos el huevo fuera del recipiente que vayamos a estar utilizando. En realidad es como tenemos que hacerlo, ¿por qué? El hecho de separar las yemas de las claras, simplemente por una cuestión muy clara. Si nosotros cascamos el huevo y estamos separando la clara de la yema, la yema de la clara, ¿vale? Hay un contacto con la superficie exterior del huevo, la cual pues siempre puede tener algún poquito de excrementos de la gallina o alguna bacteria o tal. Para evitarlo, vanos bien limpias y lo hacemos. Bueno, una vez las tenemos ya todas aquí separadas, vamos a poner un pelín de sal, un poquito de pimentón y ahora simplemente vamos a subir a punto de nieve. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro merengue de pimentón y ahora vamos a ir con las yemas. Simplemente vamos a poner un poquito de sal, una vueltecita de pimienta y las vamos a batir. Las batimos un poco. Y las colamos. Vale, ahora a continuación vamos a ir con el cebollino. Simplemente cogemos un cebollino. Cortamos unos trocitos así alargados y tenemos que hacer unos cortes. Unos cortes longitudinales a lo largo de todo el palito del cebollino. Hacemos por un costado y luego por el otro. Muy bien, luego cogemos. ¿Ven? Como quedan así deshilachados. Y ahora los sumergimos en agua con hielo y nos rizarán. Bueno, pues nada amigos, hemos hecho unas laminitas con la trufa. Ahora rellenaremos la jeringa con la yema de huevo. Vale, pues ya la tenemos. Colocamos la agujita y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es coger nuestras patatas y darles un pinchacito para inyectarles la yema. Ahora, cogemos esta primero, le damos un pinchacito y con mucho cuidado inyectamos. Muy bien, tenemos una. Vale, pues esto lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es sacamos el cebollino, papelito que vaya absorbiendo la humedad. Eso es. Retiramos todo esto y emplatamos. Bueno, pues ya tenemos nuestras patatas por aquí. Voy a colocar una. Con mucho cuidadito. Colocamos la siguiente. Otra por aquí. Y esta. Muy bien, a continuación vamos a ponerle un poquito del merengue de pimentón. Vamos a darle un poco de cuerpo, de volumen, textura. Muy bien. Eso es. Este cuarto. Ahora simplemente le damos un poquito de calor. Si no tenemos soplete, podemos utilizar perfectamente el horno. Lo pasamos un poquito por el grill y perfecto. Ahora vamos a poner las laminitas de trufa. Eso es. Otra más. Y ahora vamos a incorporar el cebollino. Bueno amigos, pues aquí les dejo nuestras patatitas soufflé inyectadas con yema de huevo de corral, trufa de sarrión y merengue de pimentón. Espero que disfruten de este pequeño snack, tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y nada, sin más, despedirnos con una frase, como es habitual, en la que Marshall Proust nos dice que seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices. Ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma y nuestra alma la hacen florecer estupendos platos como este. Amigos, les espero en el próximo programa de Come y Bien. Sean felices. Gracias por ver el video.